Vamos a comenzar con lo nuevo de lo nuevo Las estrellas de la cumbia Vamos a comenzar de esa manera Hoy nomás como empieza bonito de esa manera Mi canavata se empieza a motivar Sabón que suene Jaime Cusmaña Que el sabor suene Y el sonido me suene Tampas, tumpitas, paño, bari, peja, eh Se ponciera, amor, 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 amor Que suene, mamalú Dice, dale Porque mi salud no va primero Hoy diciembre pende desde el corazón Desde la fiesta el sonidero El semejo Jodínez Johnny Ruiz Y toda la banda Y échale el fecho Suéltala Dice Vámonos Que suene, que suene, que suene Dice Sale Dice, ya venimos, llegamos, tabagas a la torna Un plin barrio Esa noche es casi la team fire Y mís Paraná, no es amor Vámonos Van para Dianita Y alé Dice Huevo Pequilla Fernanda Que suene, mamalú Dice, venga, Godínez Johnny Ruiz Vámonos, sé para La mera, mera, mera Vámonos, Nueva York Vámonos El suene, mamalú Dice Dice, en el cielo, aviones En el mar, tiburones Aquí los nuevos ranchos, barihuanos Cogelones La crema y nata de Nueva York Chupón para allí Fuki Encino a la misquita Venga, para Nado, para Oli Palma, leche, para solar Chino Prigo Chuki Vícez Chagas Puro inalcanzable Puro inalcanzable Puro inalcanzable Ahora Belén de Pascachono Papa Juanito Adai Hoy nos acompaña Buenas noches Y dice Vámonos Inalcanzables Borrachos Congelones Hoy Y yo Puro inalcanzable Puro inalcanzable El chiquito Para Silva Solar Para Chino Torres Chimpirito Es el gringo Jogi Dice Chagas Esta noche Vámonos Inalcanzables Del sabor Hoy contigo ¿Quién? No importa California Vámonos Inse de copas En copas Entre botellas Y botellas Se me llevamos En saludo Primero Los soñeros De pura Mera Van Fama De Nueva York Chaly Ruiz Dice Beto Godínez Cabero no Panito no Inse de Marcos en vivo Esa noche Para el cerebro Chaly Ruiz Beto Godínez La vera fama Del ambiente Es su dinero Sabroso ¿Cómo? Chesón Dice Uno Dos Tres Oye Siempre para Me retoma La pichincuatro Una pichincuatro Una pichincuatro Los cuatro presentes En el corazón Pa' Gustavo Dele H para J Para J Para J Para J Y para Alex Pa' José Jody Ese baby Leo Yo Esa vida sonida La pichinco Para Kevin Para J Y toda la banda Hoy Suena Sale Dice Deja la guitarra Ahora California Pero que sabor De lado a lado De costa del condado Ahora contigo El sábado La fama de Nueva York Para México Con Dines Jody Ruiz De Canero La vera vera Fama de Nueva York Pero no Ojo latino Prisian Bravo Siempre pero puro Pero puro 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 Cali 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 Pol Sabroso Vámonos Para Barrio Solero La gente De San Juan Gisanalco Sabroso Que suene Perrón Dice Que chaleco La pinche Cuatro Picando en el sabor S.J.2 Y toda la banda Sabroso Sabroso Salen Dice California California Dice Valos inalcanzables Del sabor Y vaca Pungi Y ochentino Para Silva Sintano Ulis Y Sivan Solar Torres El gringo Para China Y ayunque Y se chan De ciembre Siempre para siempre Por inalcanzable Del sabor Suena Y se va para, de lado a lado para Rayito Viz, el rey de los diseños, sabor, como dice, ahí la manzana, y se fecha, y tal según tienes, va para gozo, sonido y amor, la gente de Chicago y hoy, como dice, que no te importe fazer todo lo que importa, que no te importe hacer todo lo que importa. ¡Suena! ¡Vámonos! ¡Así suena! ¡A veces negra! ¡A veces dolorosa! ¡Así es la vida! ¡A carangosa! ¡Te quitan, te ponen, te suben, te bajan! ¡Se va el número presente hoy! ¡Así es la vida!